Hoy en A su Salud, entérese sobre las cardiopatías congénitas del adulto, que constituyen una población cardiovascular nueva y son las malformaciones más frecuentes al nacimiento. El pronóstico de estos niños ha cambiado durante las últimas décadas. Los avances en cardiología, técnicas de imagen, cirugía cardíaca e intervencionismo terapéutico han permitido que más del 85% sobrevivan hasta la vida adulta. En el estudio de los especialistas, el Dr. José Pascual Salas Llamas, cardiólogo clínico intervencionista, comenta sobre las cardiopatías congénitas más frecuentes y cómo detectarlas a tiempo. Además, llega a México 22 huesos. Con la técnica de liberación craneal, esta terapia permite restablecer la alineación y el movimiento de los huesos de la cabeza, ayudando a liberar tensiones nerviosas, dolor de cuello, migrañas, insomnio, por medio de un proceso único y simple que trabaja con los huesos y tejidos craneales. En el estudio, el Dr. Esa Holanda, director médico del Centro de Corrección Craneal 22 Huesos. En Asus Salud, la artrosis de rodilla. Un proceso degenerativo frecuente en personas de mediana y avanzada edad. El dolor y la rigidez son los síntomas más frecuentes. En general, empeoran por la mañana o luego de un periodo de inactividad. Sin embargo, existen opciones de tratamiento como la rehabilitación que mejora y detiene el desarrollo de esta enfermedad. en el estudio alfisiatra Enrico Sotelli. Bienvenido a Asus Salud, el programa de los especialistas.